¡Suscríbete al canal! 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 ¡Valor! 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 ¡Qué oscuro es el almario! ¡Sal de ahí lleno! ¡Virte a ti! ¡Tu destino es ser feliz! ¡Fiesta, fiesta! ¡Toma, chupame! ¡Toma! ¡Toma, chupame! ¡Toma, chupame! ¡Ay cariño, libérate! ¡Ese traje te apresta! ¡Sé tú, padre y no preto! ¡Ay, Galú, Galú! ¡A los Tigres de los Peñes, vamos! ¡Cuánto hombre divino! ¿Quién pasa si en mí no salenás? ¿Quién pasa si no hay? ¿A qué te cuesta? Hay que veritarlo ¡Soy más! ¡Fiesta, fiesta! 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 ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! Libérate, Eddie Herrera, Rubi Pérez, Ramón Rosario, Toño Rosario, Jeffrey Duvall, Julián Puestas, ay Juliana, Antonio Rosario, Eddie Herrera, Rubi Pérez, ay Julián Pérez, Rubi Pérez, Sergio Vargas, Rubi Pérez, Rubi Pérez, Rubi Pérez, Rubi Pérez, Rubi Pérez, Rubi Pérez, ay pero libérate Fernando Villalona, soy tu marido, y con todo el respeto a la comunidad gay, sean felices, lo amamos, Uy, levanten la mano los hombres liberados esta noche Venga cariño, guarda, ven Ay, se pone a mí, no, ay, se pone a mí, no, ay Dios Déjame ver cómo se mete, amarrate el color Chávez, como estos liberados ahí cariño, amarrate lo tuvimos Ay, Juan Deo, Juan Deo Haz el corito con nosotros, pero partío, bien partío, mándete, pasa el corito con nosotros, y dice el coro, y dice en fiesta Luba, 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 luba Pero yo necesito un hombre que se quiera liberar de verdad, que se libere así, que sea, que sea todo él. Ve acá, ven, para que te liberes, flaco, ven. Maldito, ven. Ay, Dios. Quiere esto, cartero, no fue sobre él, ¿no? Seguridad, déjalo que ven y liberarse, déjalo. Déjalo. ¡Libérate! 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 Maldito, paro. Este paro es un paro rúdico. Un paro muy hombre. Necesito alguien más femenino así. Ay, maldito. Flaco, pero explico así. ¿Ustedes creen que quieran liberarse, que vengan? Ven, prieto, ven. Ven, cariño. Ahí, mira, ahí. Se pueden poner los dos ahí. Uno allá y el otro aquí. De frente para allá, sí. Pero libérense, que usted está muy hombre. Mira, este. Así, amárrate esa camisa, así divino. Bonda hermosa. ¡Libérate tú! ¡Ay, así! La mano del puloche arriba, así, bien divino. ¡Ay, así! ¡Ay! La mano, ahora fuerte la mano, así divino. ¡Ay, campeón! Y dice el caro, liberate. ¡Liberate! 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 ¡Cintura! 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 El pecho es el pechero, y el rojo divino, abusivo, la flaca que se libera, flaca ya que tú te vas a liberar. La flaca, la flaca, vengan liberate, vengan liberate. 3 en el área un ¡Libérate! 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 Un aplauso para las placas que se liberó. Ay, yo quiero aquí, me gusta Stray, me gusta Stray, me gusta Stray, cariño. Wilson, te veras, te lo estás Wilson. Wilson, ven, ven a liberarte, cariño. Wilson, viva acá. Ay, mi hermano negro. Esa es mi hermano, ven yo, mi hermano negro. Wilson. Se me dio, cariño. Por fin. Soy bien. Señores, déjenme presentarlo. Es mi hermano del alma, que cuando yo trabajaba en Valvería, trabajábamos juntos. Y lo quiero un montón. Eh. Lo quiero un montón. Ese es mi hermano. De coge. De sangre. Señores, dice. ¿Qué importa si el niño es alegre? Tú has nacido mal. Aunque te escujese. Hay que gritarlo. Soy mal. Fiesta. 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 ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Se liberó! ¡Mírame ahí! ¡Mírame ahí! ¡Mírame ahí! ¡Sимоquo te vengo de verlo,mírame ahí! ¡Nичего,ливérate! Es op awards de ti ¡Mírame ahí! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!